Hola, buenos días chicos y chicas. Bueno, hoy os traigo lo más esperado del mundo, lo que me habéis pedido todo el mundo, que os enseñe mi colección de maquillaje. Y bueno, hoy os lo voy a enseñar y esto va con colaboración con una chica súper, súper maja que me encantan sus vídeos y más flipas. Os voy a dejar el nombre por aquí y por la cajita de información vais a tener todo, tanto sus redes sociales como su canal, todo, con que ya sabéis cuando veáis este vídeo id y pasar y ver su colección de maquillaje. Bueno, vamos a comenzar y comencemos. Hola, yo soy María del canal Makeup Purple y os voy a enseñar toda mi colección de maquillaje. Si queréis verla, por aquí tengo algo, si queréis verla, cuando acabéis de ver el vídeo de Juncar, pasaros por mi canal. ¡Un besazo! Bueno chicas, así es como se vería un poco la parte de arriba de mi tocador. Bueno, tengo esas luces que he puesto que es del primar y esas maripositas fue del chino y seguramente que la habrías visto anteriormente porque había por ahí esas mariposas en el vídeo de los NYX, ¿vale? Y bueno, sería tal que así la luce cuando se enciende. Queda la verdad que muy bonito, pero bueno, ahora es la luz del día y que no pega un poco. Y bueno, sería tal que así. En esta pared aquí quise poner pues un poquito las cajas de Benefit y eso y bueno, puse esta de aquí que la verdad que me gusta muchísimo. Esta también, se están despegando. Bueno, y puse dos más pero se despegaron que en el vídeo anterior seguramente que la habréis visto. Bueno, eso por ahí. Aquí ahora mismo lo tengo un poco provisional y tengo aquí pues las cremitas que estoy utilizando, que la cremita que estoy utilizando pues la de Bioder, el serum de Rebos, esta cremita que la estoy intentando gastar que es de Clinique, que no me gusta mucho el aroma. Y bueno, mi tratamiento anti ojeras de Kiko. Bueno, una brochita por ahí, Kabuki, que la verdad que me gusta un montón pues para aplicar los polvos tanto translúcidos como polvos de sol. Aquí tengo las brochas que estoy utilizando ahora y bueno, pues tengo ahora mismo aquí un jumbo de Kiko, que la verdad que los tengo destrozados y estoy casi gastado. Y el Lolita de Kat Von D de imitación de Aliexpress lo tengo también ya súper, súper gastado, que la verdad que me gusta un montón. Luego compré estos acrílicos tanto en... este lo compré en... en Eloy Merlin. Este también, ¿vale? Este de aquí de arriba también. Y luego el resto de los demás, este, este... bueno, estos tres de aquí abajo y estos tres de aquí abajo los compré en... en Primar y todos estos también, ¿vale? Esto vendría siendo tal casi, bueno... aquí en el primero tengo el... aquí serían los labiales de alta gama que os lo voy a enseñar un poquito pues sería de Kat Von D, de Kat Von D de Too Faced, de Too Faced y los Meltes y de Urban Decay. Luego estos de aquí abajo serían todos estos de MAC, que tengo cuatro, y estos de Urban Decay. Luego bajando un poquito más para abajo, pues aquí... tengo cositas de MAC, colorete, iluminador, polvos... aquí también, iluminador y iluminador en crema. Lo que tenemos aquí son los polvos, los Estudio Fix de MAC y unos polvos, pues, cocidos. Luego tenemos aquí dos coloretes de NARS, el órgan y el ZIN y un... y un Prolactin de MAC también. Hice lo que tendrían por esta cajonera. Bueno, en la siguiente cajonera no tengo nada, ni aquí ni aquí. Y bueno, y en esta de aquí tendríamos estos labiales de... perdón, de Essence y estos de iHerb Makeup. En el siguiente cajon tendríamos... estos labiales 3 de Freddon, de Kiko y más de Kiko, ¿vale? Estos que son lápices, como Jumbo, ¿vale? Pero labiales. Luego en este de aquí, pues, tenemos... uno de W7, que me quiero coger más. Y luego aquí tendríamos los de... los... los de Colourpop de imitación de Aliexpress, que la verdad que me gustan un montón. Y luego, pues, en esta cajonería ya, nada. Pasando aquí... Pues tengo aquí el reloj, que tengo... que tengo que me cuenta los pasos, que me he salido el otro día, que ya estará sin batería el pobre. Y bueno, eso sería provisional. Y luego tendría... en el primer cajon de estos de acrílico, tendría todos los de Essence que tengo. En el segundo, pues, una mezcla... Make a Revolution... Espera, a ver, os lo voy a enseñar. Sería, pues, Make a Revolution... Make a Revolution... Make a Revolution... Flor Mar... ¿Vale? Y estos de Flor Mar. En el siguiente cajon, pues, tendría los de Esfera... Catrice... Basics... Cosmetic... Y... Y bueno, un poco de todo. NYX... W7... Iberrocher... Luego, en estos cajones de aquí, en estos tres que me faltan... Estos tres que tengo aquí, son mate y son de Aliexpress y de... Otras marcas, ¿vale? Estos son de Aliexpress de imitación, tanto los de... Estos de aquí... Como los de imitación a los de NYX. Que la verdad es que me gustan un montón los de NYX. Los de imitación a NYX. Luego aquí tengo de imitación de esta marca de aquí. Todos tengo, menos uno tengo. Y luego tengo aquí... Estos de aquí, pues, estos de aquí, que son de... Jordana, que tengo cinco. Que la verdad es que me gustan un montón. Luego tengo... El único que tengo de NYX es este de aquí. Que es el... El... El 04. La verdad es que es un tono que me gustan un montón. Y luego tengo estos dos, pues, de Maybelline. Que también me gustan un montón. Y luego pasando ya... Y luego ya pasando a estas cajoneras más grandes. Que esta la podéis encontrar también en Primark. Cada uno por 10 euros. Bueno, aquí tengo la tarjeta de Glantown. Y bueno, en el primer cajón... Tengo todos los que tengo de Wet n' Weed. Todos los mates, ¿vale? Estos también. Y estos que son un poquito más brillositos. Tengo unos cuantos. Luego pasando con el siguiente. Tengo todos los de Jordana. Los normales. Y luego estos de aquí son los mates. Y luego estos de... Este tipo de labiales que también son mates. Que la verdad que me gustan un montón. Y me quiero hacer con la colección, la verdad. Porque son labiales que me pongo prácticamente todos los días. Luego en el segundo siguiente. Pues tengo todos los de Kiko. Tanto más... Como tipo más hidratante. Mate. Pues un poco mix y mix. Estos. Luego... Esos también de colecciones antiguas. De colecciones antiguas. Este que es mate. De colecciones antiguas. Y estos que son pues más tipo bálsamo labial con color. Y el último cajón ya sería este de aquí. Que la verdad que tengo un poquito popurri también. Pues estos de Rimmel London. De Maybelline. De Marling Red. De Pinks. Bueno, este de esta marca que la verdad que me gustan un montón. Mercadona. Sleek. Este que me venía con un champú y eso. Este de Ella y Girl. Y este de Astra. Y este es de Accesora X. Esto es lo que yo tendría por aquí. En la primera balda por ahora. Bueno, ya empezando con la cajonera. Que esta cajonera la voy a poner por aquí como se llama. Porque ahora mismo no me acuerdo. Creo que se llamaba... Así. Es la Cuyen. ¿Vale? Y bueno, esta es la que vale 45 euros. Y la verdad que me gusta un montón. Esta sería un poquito la perspectiva que podéis ver. Y bueno, por aquí tengo bases de maquillaje. Estas que es de MAC. MAC. Estas que es de Body Shop. Y bueno, y por aquí atrás son bases de maquillaje que no estoy utilizando que tengo. Que tengo para empezar, ¿vale? Y todas esas cosillas. Y aquí igual. Pues esta de Make a Revolution para oscurecer las bases de maquillaje. Y algunas bases más por ahí. O primer. Luego por este lado de aquí. En esta cubetilla. Que estas son de los chinos, ¿vale? Pues... Tengo las bases que estoy utilizando ahora mismo. Pues esta de Maybelline. Estos polvos maquillaje de Milani. Esta de Milani que la he probado hoy mismo. Esta de Sephora. Esta de Kiko que la verdad que me gusta muchísimo. Y se ha acabado ya. Y bueno, y ahora luego tengo BB Cream de Garnier. Que esta la verdad que me crea muchísima grasa. Y bueno, la CC Cream de Belle. Bueno, un poquito de todo. Luego pasando hacia la otra cubeta. Aquí tengo más bases de maquillaje sin utilizar. Y un primer sin utilizar. Y esta cajita es una cosita... De una cajita de Kiko. De alguna colección y tal. Y este es un primer que quiero utilizar. Ya mismo cuando me se acabe alguno de los que tengo en... Ahora mismo utilizando. Bueno, pues tengo de L'Oreal. De... De Mary Kay. De Mica Revolution. De Kiko. Este es un protector solar de Clinique. De Kiko. De Garnier. Y algunos más. Que la verdad que este todavía no lo he probado. El Liporegenic de Belle. Y este sí que lo he probado. Pero es una exposición. Que es de Sephora. Y luego pasando a la... A un poquito más... Hacia el lado. Pues tengo otro acrílico de aquí. Bueno, acrílico entre comillas. Que aquí tengo pues mis cositas para las cejas. Pues de Benefit, Essence, Essence, Fijadores. Este de Mercadona. Que solamente utilizo el iluminador. Esta paleta de Benefit. Y luego tengo también las pre-bases. Pues que tengo aquí la de Deli Plus y Kiko. Y luego aquí detrás. Tengo reposiciones de correctores. Pues un poquito de todo. Es en Catrice, Maybelline, Kiko, Sephora, Bourjois, Mary Kay. Un poco de todo, ¿vale? Catrice. No sé si ya lo he dicho. Y bueno. Y mi paletita esta de pre-correctores también. Que la tengo aquí como para cuando se gaste el otro. Y luego pasando hacia el otro lado. Pues yo ya tengo aquí las... Los correctores que tengo en uso. Y pre-correctores que tengo. Pues esta de Wet n' We. Y bueno. De correctores tengo... Los de Catrice. Que la verdad que me gustan un montón. MAC. Maybelline. Mememé. Espera, ¿eh? El Eigel. Y pues algunos más. Luego pasando un poquito más al fondo. Tengo aquí los delineadores. Así como más en este formato, ¿vale? Líquido. Y bueno. Pues tengo de... NYX. De MUA. De... De 2-3. 3. Y de Essence, ¿vale? No tengo más porque la verdad que no lo utilizo a diario. Lo utilizo poco a poco. Lo utilizo poquito. Y luego tengo aquí esta sombra en Godet. Sin Godet, perdón. De... Kiko. ¿Vale? Tengo todo esto. Y luego tengo aquí las prebases de ojo. De Belle. Y 2 de NYX. Luego tengo aquí un delineador en gel, pero en tarrito, ¿vale? De Kiko. Y... 2 sombras de Fredo. Y un pigmento, ¿vale? Y bueno. Este sería el primer cajón. Y os voy a hacer un plano en general. Bueno. Este sería ya el segundo cajón. Que en el segundo cajón, pues, tengo... Prácticamente todo de alta gama, ¿vale? Prácticamente, por no decir todo. Bueno. En verdad todo de alta gama, ¿vale? Y bueno. Aquí lo tengo organizado como por secciones. Y bueno. Aquí tengo una cajita. Así de cartoncillo. De una... De una piece box. Y bueno. Aquí tengo, pues, de Urban Decay. Esta paletita de aquí. Los coloretes de... De Benefit. El California. El... El... El Rocatel. El Hoola de Benefit. Este de Urban Decay. Too Faced. Urban Decay. Polvos. Más polvos. Translucidos. Colorete. Bronceador. Iluminador. Polvos translúcidos de Too Faced. Y esto es de aquí de... Nas. Los Lagunas. Luego, pasando por aquí detrás. Tengo esta base de aquí. Que es de... Estir Lauder. Que esta no la tengo utilizada, ¿vale? Una reposición de mi queridísima base de maquillaje de Too Faced. Que yo tengo en el tono porcelain. Ya no la puedo meter. Luego tengo esta de Clinique. También. Y la que tengo utilizada. Que podéis apreciar ahí. Lo poquito que me queda. Es la de Too Faced. Que me gusta un montón. Y luego, pues, por atrás tengo reposición. Bueno. Más base de maquillaje. Primer de Urban Decay. De Kat Von D. Y algunas cositas más. Tengo el labial también este. Que la verdad que me gusta muchísimo. Que lo tengo que poner ahí arribita. Y bueno. Y fijadores de Urban Decay. Y todas esas cositas. Aquí también tengo fijadores de MAC. Los dos. Y otros hulas pequeñitos, ¿vale? Y bueno. Ahí también tenía, pues, estos polvos de aquí. Que es de Benefit. Que lo tengo aquí. Luego tengo en esta cajetilla de aquí. Estos coloretes. Este colorete de aquí. Que es el Sugar Boom. Luego, colorete de Benefit. Colorete de Becca. Sombra. Sombra. Tanto en crema como en polvo de Benefit. Y luego, pues, algunas cosillas que otras de cejas. Aquí. Iluminación y este líquido para fijarlo. Y luego, pasando. Hacia aquí. Tengo un acrílico. Bueno, una cajita de estas que lo podéis encontrar en los chinos. Y tengo la verte dances. Pues, cositas de Too Faced. Como que tengo tanto primer. Como rímel chiquitito. Como este de Make Up For Ever. Un lápiz de Make Up For Ever. Para delinear el labio. Para que no se salga de los labios. Fijadores. Polvo. El hula. Otro hula de Benefit. En chiquitito. Un Dandelion. En chiquitito también. Un chocolate Soleil. Así también en chiquitito. Pues, bueno. Un poco de todo, ¿no? Pues, iluminador. Chechetín. Un labial. Otro iluminador. Y, bueno. Y algunas mostecillas que otras. Y correctores. Luego, pues, por aquí tengo, pues, más cositas. Iluminación. Iluminadores. Esta brochita de aquí. Correctores. Y eso. De Too Faced. De Steele Lauder. Y, bueno. Y algunas cositas más. El delineador de Benefit también tengo aquí. Y, bueno. De Kat Von D. Y muchísimas cosillas. Y luego ya tengo aquí algunas paletillas que otras. Y todas estas son de Too Faced. Y, bueno. Son, pues, estas tres. Esta. Y las dos de la Navidad D. Tanto esta anterior como la anterior también. Y esta de Too Faced. Que la verdad que me gusta un montón. Y le doy muchísimo uso. Y, bueno. Pasando ahora al siguiente cajón. Este es más profundo. ¿Vale? Y es igual de largo que el otro. Y, bueno. Aquí tengo todos, todos, todos mis coloretes de... Que no sea... A ver, los de Altagamos. Pues, los tenía aquí arriba. Pero, bueno. Por aquí de Milani. De... De muchísimos más. Os voy a enseñar. Es aquí de Milani. De Kiko. 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 Eh... Me, me, me. W7. W7. Esli. Es Asesorai. W7. Mercadona. Marilyn Graham. Eh... Hot Mama de The Bal. Esta paletita de Zoe. Eva. Esta paletita de Fredon. Eh... Eh... M... Fredon. Esli. Mua. Eh... Mary Kay. Iluminación y coloretes. Estos son de... Lo diré. De Meca Revolution. Estos también. Estos son de Jordana. Y esto es de Madera. Por ahí detrás también tengo más. Todos estos son de... Tengo de Hint. De Catrice. 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 Y ese. ¿Vale? Luego, pues, tengo aquí detrás, pues, más. Tengo de W7. De Pinout. De Catrice. Es en Essence. Eh... Un... Un... Mercadona. Enix. Y dos de Astor. Luego, pasando un poquito más hacia aquí. Pues tenemos también... Pues aquí tenemos dos paletitas. Estas de W7. Que la verdad que todavía no las he probado. Y luego esta paleta de aquí. Que son dos bronceadores. Y un colorete. Y lo tengo aquí. Porque tengo un poquito más de espacio. Y es de... Mary Kay. Y luego aquí tengo. Estos todos de aquí. Que son de Kiko. Este de Sleek. Estas son como paletitas, ¿vale? De varios coloretes. Estas de Essence. O de Catrice. De Catrice. De Vivo Cosmetic. Y este... De... Este es uno ya individual. De... Maybelline. Luego aquí en esta tengo este de Kiko. Que es en crema. Y luego pasando con el que está aquí detrás. Pues tengo. Fredo. Esta de la Naked. Que la verdad que la he utilizado solamente una vez. Esta porque es de Aliexpress. Kiko. W7. Flormar. Biocura. NYX. Deval. De Aliexpress, ¿vale? Esos dos. Y Kiko. Y luego aquí pues tengo Model Homes, Wet n' Will, Wet n' Will, Mercadona, Essence y Deiceo. Y esto de Dos Trui. Tengo el de Kiko. O el de NYX, perdón. Que es el Muave. Que tenemos que colocarlo. Uno de Milani, uno de Nabla. Y estos son polvos que lo voy a utilizar como colorete de NYX. Y así se vería un poquito el cajón, ¿vale? Y bueno, ya en el cuarto cajón. Pues tenemos variedad. Y bueno. Por aquí tengo estos dos Natsuki que son alargados. Son polvos translúcidos. Pero, mireis un cajón que te ha pasado por la mente para tantos polvos translúcidos. Pues no lo sé, la verdad. Y bueno. Pues tengo un poco de todo. Kiko. Kiko. Bell. Kiko. Deval. Flormar. Buxua. MMM. Wet n' Will. W7. Creo que tengo. Dior. Asesora. Y... Mary Kay. Es en Catriz. Y un poquito de todo, ¿vale? Luego, pasando a esta zona más para acá. Pasando a esta zona, tenemos los polvos con color. Digamos, los polvos bronceadores. Después tengo Flormar, W7, Astor, Kiko, Más Kiko, L'Oreal y Pink Naut. Y luego tengo dos paletitas de Makeup Obsception. Y una paletita de Zoeva, que está aquí atrás. Aquí abajo. Y luego tengo más aquí. Pues de Kiko, Buxua, Asesora y... Más Asesora y... Maybelline, Kiko, Fredon, Mercadona, Catriz, Essence... Y ya está. Y luego aquí, pues tengo iluminadores, ¿vale? Aquí, aquí y aquí y aquí. Ahora os enseño lo que tengo. Aquí tengo los iluminadores en crema, ¿vale? En formato en crema. Y aquí también, ¿vale? Y aquí detrás tengo máscara de pestaña, ¿vale? Aquí tengo máscara de pestaña, como podéis apreciar. Y un tratamiento de pestañas que tengo ahí. Y luego, pues tengo iluminadores. De MMMM, de W7, que este es una caconcia. Asesora y NYX, Maybelline, Essence, Kiko, Essence, NYX, Catriz, Mua, Meca Revolution, Fredon, Meca Revolution, Kiko, Model Homes, Kiko, Max Kiko, Bell, Wet n' Wild, el Mary Lou Manizer y este es de Slick, ¿vale? La paletita esta de Slick. Y luego aquí detrás igual, más iluminadores. Este es de iHeart Makeup. Este es de Milani, que es el 01. Este es de L.A. y este es de L.A. y Girl. Estos que son, estos tres que son de Meca Revolution. Y este es de... Y el Freestar también, ¿vale? Y eso serían todo lo que tengo en el cuarto cajón. Y luego ya en el último cajón, pues, tengo toda la sombra, pues, de marca media a baja, ¿vale? Y bueno, en este de aquí también lo tengo por compartimento. Tengo estas nuevas de Kiko, que os tengo que enseñar en un vídeo siguiente. Esto de Kiko, que son en crema. Kiko, Kiko y más Kiko. Luego en esta chiquitita de aquí, pues, tengo Marlene Gren en casi todo. Pues, de Kiko, de Sephora, de Catrice, de Fredon, Essence y Mercadona. Lo que podéis apreciar aquí son todos, todos los... Todo lo que tengo yo de paletas de sombras, pues, de... Todas estas son de Meca Revolution. Y estas, ¿vale? Estas de Eye Hair Makeup. Todas estas son de Moa. Bueno, pues, un poquito de todo, ¿vale? Luego aquí, en este compartimento de aquí, tengo Sleek, Catrice, Eye Hair Makeup, de Val. Y estas que tengo... que la tengo hecha, pues, con... con algunas de Him, con algunas de otra marca y de... Mary Kay. Luego estas de Makeup Obsession, que la verdad que las sombras me flipan. Que tenéis un vídeo de estos productos, que son más paletas. Pues, estas de Sleek, que las tengo que probar. Estas de Wet n' Will. Estas de Kiko, que me gustan muchísimo. Estas también de Kiko. Estas de Estraliza. Y luego aquí, pues, algunas más, ¿vale? Pues, de... de Moa. Y... Meca Revolution. Eh... Fredon. Y Eye Hair Makeup. Y luego aquí, aquí tengo todo lo que se dice para hacer el contorno. Tanto en crema como en polvo. Y luego por aquí detrás... Bueno, que no lo puse acá ahora. Tengo paletas varias, pues, de marcas más locos. Por ejemplo, esta de Catrice. Yo creo, por ejemplo, esta de Meca Revolution, que me encanta el colorete. Y bueno, y también tengo esta mesita de aquí. Que tengo, pues, varias cosas puestas aquí. Bueno, esto no debería de echar aquí, pero bueno. Y nos vamos a acercar un poquito más. Aquí tengo esto que es de Ikea. Vale, que es como para meter documentos y eso. Y yo tengo aquí, pues, varias cosas. En esta zona de aquí... En esta zona de aquí sería de alta gama. Luego por aquí atrás tengo siempre puestas estas dos cositas. Y luego, pues... Eh... Pues, varias paletas de marcas como un poquito más baratillas. Luego tengo aquí, en esta cajita, pues, más paletas. Pues, estas de Urban Decay, Too Faced, Too Faced, Nars. Estos para estos demás. Para desinfectar las brochas. Donde tengo la esponjita, esta es la que he utilizado hoy. Y las otras aquí. Y la pongo aquí encimita. Y luego, pues, esta máscara no debería estar aquí. Y luego, pues, tengo estas cositas que son para probar que me dan, pues, en Sephora. Y esas cositas. Y este bálsamo de labial que lo tengo todo por... Como me salga a mí del alma. Y luego, esta muñequita de aquí que traía esto. Pero, eh... Me lo regalaron para los reyes. O, pues, un poco de todo, ¿vale? Benefit, Too Faced, Urban Decay. Y son todas mini tallas. Tanto labiales, coloretes, máscara de pestañas, máscara de pestañas, un poco de todo, ¿vale? Tengo eso ahí. Y luego aquí, en esta mesita también, que por ahí lo tengo un poco desordenado. Bueno. Aquí y tal. Seguimos. Y bueno, tengo aquí algunas brochitas, algunas kabuki. O sea, aquí un poco desordenado. Ya lo siento, pero es que es lo que me ha dado a mí la vida para grabar. Tengo, pues, todas las brochas en la primera de ojos. ¿Vale? En el segundo tengo todas las brochas tanto más grandecitas como esta. Como para las zonas de... Para aplicar tanto correctores o aplicar polvos para sellar. En el tercero igual. Tengo un popurri aquí. Cuarto igual. Y en el quinto igual. Pues tengo un poco de popurri. Y de varias marcas. Y tenemos este trotatorio de aquí. ¿Vale? Se puede mover, pero lo que pasa es que tengo una caja detrás. Y bueno, aquí encima, pues, tengo un poco de todo. Una ultiblender de W7, un espejo, cacaos y más cacaos. Y, pues, para las pestañas postizas. En este lado de aquí, pues, tengo jumbos de ojos. Kiko, Kiko. Kiko, NYX. Kiko, más Kiko. Más Kiko. Kiko, Maybelline, Maybelline y algunos más aquí. Y luego tengo, pues, lápiz de ojo. Estos. Estos son todos de Kiko. Luego las máscaras de pestañas. Esta de Real... De Benefit, pero que es de imitación. Que me las regalaron y es de imitación. Esta de Maybelline es la que estoy utilizando ahora. Kiko. Flor Mar y la que habéis visto antes, que era de... Bueno, y esta, esta. La que habéis visto antes, que era de Essence. Y esto es una prebase de Essence de pestañas. Luego tengo esta pinza de aquí, que es para poner las pestañas postizas, pero yo no me aclaro. Y luego bálsamos labiales. Luego aquí, pues, tengo bálsamos labiales, esfoliante de Kiko y más bálsamos labiales. Y si giramos, aquí ya tengo también más labiales. Y ya serían aquí perfiladores de labios por un poco de todo. Kiko, Wet n' Will, Jordana... Jordana no, Melia. Kelly Jenner de estos... Yo que sé, la mayoría tengo de Kiko. Y eso todo lo que sería mi tocador, mi cosita. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que si es así, le podéis dar deditos para arriba. Que os quiero mucho y que nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias!